Hola, soy Rosario Libreros, una adulta con síndrome de Tourette y fui una niña con síndrome de Tourette. Yo sé por experiencia que estudiar con TICS es complicado. Cuando en un salón hay entre 25 y 30 alumnos, los profesores, aunque quieran, no pueden dar esa ayuda de uno a uno a un alumno que experimenta dificultades para estudiar. Estar en un salón con tantos compañeros es estresante. Podrían ayudarnos un poco si mermaran la cantidad de alumnos en el salón o asignar un tiempo de ayuda individual para el alumno con síndrome de Tourette o TICS. Algunos niños con Tourette van a ser uno de tus retos más grandes como maestro. También pueden llegar algún día a tener a otro alumno con Tourette y TICS. Y este alumno, sus síntomas son diferentes. No son iguales que al del alumno que ya conocías con Tourette. Otros síntomas que acompañan al síndrome de Tourette son dificultades de escritura, trastorno obsesivo compulsivo, impulsividad, ansiedad, TDAH, dispraxia, dificultades de aprendizaje, trastornos de procesamiento, ataques de ira, ataques de TICS, depresión, entre otros. Por esta razón sucede que por momentos decimos cosas en el momento menos indicado y más inapropiado. Tuve maestros que me querían enseñar la diferencia entre el bien y el mal. Yo ya sabía qué es bueno y qué es malo, pero mis TICS tienen mente propia y mi cuerpo no hace lo que yo quiero que haga. He tenido padres y adultos que me preguntan cómo hago para saber si un TICS es real o simplemente él se está comportando mal. Primero, el Tourette es algo neurológico, no se puede controlar. Es mejor ignorar los TICS. Si puedes ignorar un TICS, ignóralo. Si es un TICS, por ejemplo, de poner tus manos en el cuerpo de alguien, ese TICS puede ser un problema o puede llevar a tener problemas. Hablen con nosotros, hablen con nuestros padres. Trabajen con el alumno y su familia. Dialogen acerca de qué pueden hacer para ayudar al alumno con este TICS. Propongan ideas. Es muy importante recordarle al alumno que ustedes como maestros y padres saben que él se quiere portar bien. Ustedes saben que él es bueno y que el niño no hace esto por voluntad propia. Para los profesores que preguntan qué podemos hacer para ayudar a este alumno con Tourette, por favor lean un poco acerca del Tourette, acerca del trastorno de TICS. Estar informados ayuda a entender mejor a su alumno. Y si pueden, hablen con el alumno o sus padres y díganles que ustedes no saben mucho acerca de Tourette, pero se están autoinformando y que están dispuestos a aprender. Yo como adulta con Tourette, le doy gracias a los maestros que en su tiempo libre me lo dedicaron a mí. Gracias a los maestros que me motivaron a seguir. Gracias a mis padres por pagar maestros o tutores particulares para ayudarme en mis estudios. Estos maestros, ustedes saben quiénes son. Gracias por contribuir de forma positiva en mis estudios. Y quiero que sepan que sí me gradué en la universidad. Chao. Gracias. 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 Gracias.